Durante el fin de semana, Masaya celebró sus fiestas hípicas. La Policía Nacional contribuyó a través de sus planes operativos a que todo marchara en orden y seguridad para la población. 1.122 servicios de vigilancia y patrullaje, a pie y motorizado, regulación operativa en los diferentes lugares de recreación y actividades cotidianas. 2.123 servicios de vigilancia y patrullaje, a pie y motorizado, regulación operativa en los diferentes lugares de recreación y actividades cotidianas. 2.123 servicios de vigilancia y actividades cotidianas. Señalados del abastecimiento de drogas han sido detenidos, esto en un esfuerzo continuo por el bienestar de la juventud. 2.123 servicios de vigilancia y actividades notificadas. En 9.124 servicios de vigilancia y actividades cotidianas. A los cuales se le ocuparon como evidencias 38.92 gramos de crack, 12.22 gramos de marihuana, un teléfono celular, dinero en efectivo. En Crónica TN8, Telma Benavides. Ya están a la orden de la justicia ocho sujetos que han sido señalados de cometer delitos de peligrosidad en contra de la ciudadanía y atentando en contra de la seguridad, paz y tranquilidad de la población en el departamento de Carazo y sus ocho municipios. Entre los capturados en el periodo comprendido entre el lunes 16 y domingo 22 de septiembre de 2024 se encuentran tres detenidos por robo con violencia, tres por robo con fuerza, uno por tráfico de drogas y uno por violación. Tres presos por robo con violencia. Dos en el municipio de Diriamba, Luis Freddy Sánchez García y Eduardo Sebastián Navarro Gutiérrez. Municipio de Ginotepe, Braulimir José Medrano Mendieta. Tres presos por robo con fuerza. Dos en el municipio de Ginotepe, Lester Miguel García y Jonathan Moisés Rodríguez López. Municipio de Diriamba, José Alberto Sánchez Hernández. Un preso por tráfico de drogas, municipio de San Marcos. Joel Alejandro Pérez Marcenaro. Evidencia ocupada en imágenes, cinco libras de marihuana y una motocicleta. Un preso por violación en el municipio de Ginotepe, Miguel Ángel González Navarro. La Policía Nacional continuó también con el trabajo preventivo y el de la campaña nacional Salva tu Vida. 184 servicios de vigilancia y patrullaje, 710 visitas casa a casa, a 1.505 protagonistas. 150 pruebas de alcoholemia y se detuvieron 8 personas por conducir en estado de ebriedad. Para Crónica TN8, Jorge Isaac Delgado. ¡Gracias por ver el video!